Urbana Radio también es noticia. Martes 23 de julio de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Advierten desafíos para México en T-MEC por Trump. Temor por amenazas del expresidente de Estados Unidos sobre aranceles a importaciones de bienes mexicanos. El economista. Venta de autos chinos en México desaceleró en el primer semestre. Ritmo de crecimiento cayó después de dos años dinámicos. Reforma. Se queda Lito. Y amenaza. Arremete contra los priistas traidores del partido. La jornada. Se duplicó la riqueza de cinco magnates mexicanos este sexenio. La fortuna de Germán Larrea despegó 944%, 37.8 mil millones. La de Carlos Slim subió 78%. El universal. Sicarios conocían su entorno y quemando no llevaba escolta. Desde la mañana del domingo, la célula de ejecución dio seguimiento a Milton Morales y esperó el momento ideal para quitarle la vida y huir. Milenio. Sanciona la función pública a 10 mil por esconder sus bienes. Inhabilita 4 mil 800 y corre a 243 servidores por no presentar declaración patrimonial entre el último año de Peña Nieto y 2024. Excelsior. INE consiente a partidos. Les rebaja multas. El Consejo General redujo hasta en 50% las sanciones impuestas a candidatos e institutos políticos por gastos de campaña no comprobados y no reconocidos. El dólar estadounidense se cotizó en 17 pesos con 65 centavos a la compra y 18 pesos con 33 centavos a la venta. Redacción, producción y voz, Guillermo Galvez para la Radio de Todos.